¡Suscríbete al canal! ¡Acción! Editar y entregar lo terminado en la condición que esté en ese momento. ¡Corta! El reloj corre. No para. La ciudad crece. Se filma o no se filma. Eso es Proyecto 48. ¡Acción! En su sexta temporada, Proyecto 48 llega nuevamente a Colombia. Más de 80 equipos de todo el país se presentaron a las entrevistas en la ciudad de Bogotá. Luego de una difícil selección y gracias a la calidad de sus guiones, solo tres de ellos lograron ser los finalistas. Si no es lo que estamos trabajando, no nos escogen, mejor dicho. Las horas previas a la segunda entrevista encuentran a los tres equipos finalistas ansiosos por hacerse conocer y para ello recibieron cámaras personales para presentarse a través de su propia mirada. Ahora sí, a lo que vinimos, lo vamos a encontrar ya todos en la oficina, tenemos una cita, todos muy juiciosos y a trabajarse. Llevamos de semifinalistas en Proyecto 48. Dentro de 300 y puchos grupos estamos en los tres grupos elegidos. Entrega oficial del guión literario a la directora de dramaturgia, Carolina Lleva y actriz principal. Mientras llega Mr. Bernie Duke, me va a echar un motocito, aquí se ve un motocito, una siesta, porque estoy, que no aguanto. Compadre, cambio, mucho gusto. Carlitos Arenas. ¿Cómo estás? Yo soy Juan Pablo Lleva y él va a ser el novio de Catalina. Me acusó a mi rumbo y me hace mirar atrás. Mr. Bernie Duke, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Vamos a hacer un ensayito de una de las escenas. Como plantear en onda y como ponerle el tirito a los personajes, ¿no? Más de 80 equipos se presentaron con el sueño de filmar. Proyecto 48 es el momento de la verdad. Cualquier cosa puede suceder, obviamente, y vamos a ganar. Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Estamos en la Candelaria. Estamos en la calle Novena, como con carrera tercera. Estamos detrás de la casa de los fantasmas en Bogotá. Lo tenemos que cerrar. Aquí fue donde nace yo Bogotá hace 488 años, exactamente en 1538, donde nace esta ciudad con 12 caballitas con 12 caballitas y una iglesia, cuando Gonzalo Jiménez de Quezala funda un día 6 de agosto. ¡Un día turístico. Les entregamos la cámara, les entregamos los tapes y listo. Y donde quieran hacemos la entrevista. En la entrevista. Señor. TNT. Somos Icaro Films El nombre del equipo Icaro Films Elegimos el nombre de Icaro Films Justamente haciendo mencionar la leyenda de Icaro El hombre que quería volar y que quería liberarse Y bueno nosotros lo asumimos para la parte audiovisual Como el sueño de querer hacer algo grande Usted nos llamaron como a las 12 Y nosotros no reaccionábamos, ¿cierto? Sino que ese día salimos como a comer Y eso ya se que dijimos Oiga, sí, estamos pegando O sea, son tres de muchos grupos Esta vaina es muy importante Entonces ahí el sábado en la noche fue cuando realmente ya hubo brindis Acción retarda Como que, ah bueno Tanto pasó Y después como que, ah Catalina es una niña de 20 años, universitaria Tiene un novio que no es el mejor partido, según su padre Un día estando en el sitio equivocado, a la hora equivocada A ella le pasa una cosa Ella queda herida por una eventualidad que sucede Llega a un hospital Y hay un montón de denuncias que le hacemos en nuestro corto Sobre qué es lo que sucede en el sistema colombiano de salud Cuando tú no estás asegurado Cuando tú llegas a un hospital como un herido Y llegas indocumentado ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Tiene que haber el corto El final es una sorpresa Me gusta mucho el rol que estoy jugando aquí Porque no solamente voy a protagonizar el cortometraje Sino que también estamos interactuando mucho en la construcción del guión De los diálogos Y también estoy como un poquito encargada con la dirección de los personajes Que además de mí pues van a participar Soy el director en este corto Voy a estar en la producción Lo del hospital no ha sido fácil Se han pasado cartas Se han hecho muchas llamadas Tenemos unos camitas de efectos especiales Hay un disparo en un primer primerísimo plano Pero sí me parece un reto bravo Que tú grabes y después produzcas en 48 horas Está saliendo una nueva gama de directores Una nueva línea de productores Gente renovada, gente nueva Gente que estudia afuera Y gente que ha podido tener esa capacidad de comparar Y que está creciendo Lo que va para el cine colombiano Nuestra historia es fuerte Es contundente Sabemos qué es lo que vamos a hacer Piense que es importante Y déjenos hacer Este tipo de cine para contarle al mundo Qué es lo que está pasando en Latinoamérica Señor Tenga Señor Tenga 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 Por favor Eh... No sé... Cáritas y Señor Tenga 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 Yo soy el sabor No el sabor Pues no Mentira, sí Mentira, no Señor Tenga Tenga No te pierdas Proyecto 48 Colombia, este mes, solo por TNT. Estamos muy emocionados, muy ansiosos sobre todo, pero con la confianza que tenemos los elementos suficientes para ganar. Si ganamos, arrancamos a trabajar de una, pues faltan todavía muchos detallitos por preproducción, entonces el tiempo es oro y tocaría aprovechar las pocas horas para finiquitar esos detalles. Si perdemos, igual vamos a seguir trabajando muchísimo, este corto lo hacemos porque lo hacemos, porque es lo que merece. Se acerca el momento decisivo. Zombies Clase C, Icaro Films y Peluca Creativa llegaron a la última etapa con la ilusión de realizar su cortometraje. Todos quieren filmar, todos quieren desafiar al reloj, pero solo uno de ellos podrá hacerlo. Hola chicos. Primero que todo los quiero felicitar, porque compitieron con más de 80 grupos, muy talentosos todos, y ahora ustedes están entre los tres finalistas de Proyecto 48. ¡Wow, qué bien! Vamos a hablar un poco de la historia de ustedes. El guión está muy bien construido, es una historia muy sólida. Ustedes presentaron un guión muy bien estructurado. Es una historia muy bien contada, muy ágil. Tierra muy bien, no deja ningún hilo suelto. Un poco ambiciosa, porque quieren contar muchas cosas, hablar de varios temas en una historia tan corta. Tienen una ventaja que ya tienen definida la actriz, que es muy importante, porque además ya una carga actoral muy fuerte, tiene que tener un nivel muy profesional. En nombre de Proyecto 48, quiero darles la decisión. La decisión que se ha tomado es que... La decisión... Es que... Ahora sí, la cuenta regresiva a las 48 horas de preproducción. Vamos. Se fue. ¡Listo, se fue! Usted nos llamaron como a las 12 y nosotros no reaccionábamos, ¿cierto? Sino que ese día salimos como a... salimos a comer y eso ya sé que dijimos, oiga, sí, estamos pegando, o sea, son tres de muchos grupos. Esta vaina es muy importante. Entonces, ayer sábado en la noche fue cuando realmente ya hubo brindis y hubo... Acción retarda. Ya hubo al fin. Como que, ah, bueno. ¿Todo pasó, eh? Y después, como que, ah... Ahora sí, a lo que vinimos, lo vamos a encontrar ya todos en la oficina, tenemos una cita, todos muy juiciosos, y a trabajar. Se digo... Entrega oficial del guión literario a la directora de dramaturgia, Carolina Lleva, y actriz principal. Mientras llega Mr. Bernie Duke, me va a echar un motocito. ¡Gracias! ¡Gracias!